Se acuda a la participación ciudadana y que seamos todos y todas los ciudadanos de Marbella y de San Pedro los que decidamos dónde se van a invertir ese dinero que nos robaron a nosotros y para que, sobre todo con esa doble función, de decidir sobre nuestro futuro y el que seamos conscientes de todo aquello que, lamentablemente, una parte de la que nos robaron porque otra gran parte no se nos podrá hacer de vuelta a la ciudadanía, pero entendemos y nosotros vamos a hacer nuestras aportaciones y siempre pensando en sumar en positivo el destino de ese dinero y el uso de las distintas fincas y distintas parcelas que se vayan a recuperar para que vayan beneficios de la ciudadanía en equipamiento, ya sea educativo, parques y jardines, edificios de actividades, en fin, todas las opciones que hay en el panorama y, bueno, pues desde aquí también hacer un llamamiento a la ciudadanía para que sea participativa, para que acuda, para que aporte sus ideas, para que se sumen y que entre todos y todas podamos intentar, pues, como decía al principio, resarcir un poco ese mal que sufrimos en la ciudad e intentar mejorar en la medida de lo posible toda la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Bueno, en principio, sobre la finca del hospital, es una buena acción. El aeropuerto puede ser un nuevo atractivo para la ciudad de cara al turismo y la finca Caridad, pues yo creo, junto al equipamiento deportivo que hay en San Pedro, pues yo creo que puede ser una buena opción para ampliar esa zona deportiva y que tan necesitada está la zona de San Pedro y, además, tan próxima a Nueva Andalucía, a la campana, que también puede dar servicio, que también sería bueno, ¿no?, hacer ese estudio o esa ampliación de zona deportiva, mirando las necesidades de los dos núcleos por la proximidad que hay para que los vecinos puedan utilizarlo y que sea, por eso, de ahí la importancia y la participación de los clubes deportivos y de los ciudadanos para decidir qué, dentro de que sea una instalación deportiva, para decidir qué instalaciones deportivas podemos hacer en esa zona. Yo creo que, en principio, es una iniciativa que valoramos positivamente.